Buenos días, tú que no eres el Evangelio. El Evangelio hoy nos narra cómo Jesús va con sus discípulos y les va instruyéndoles y les explica esto de que va a ser entregado, va a morir, va a ser crucificado y va a resucitar al tercer día. Y dice el Evangelio que ellos no entendían nada. Bueno, debía ser muy difícil de entender todo este mensaje. A nosotros ya nos lo han dado muy masticadito. Y luego también dice que en el camino discutían y que el Señor se dio cuenta y que luego cuando se sentaron les dijo, oye, ¿de qué discutíais por el camino? Y ellos se callaban porque les daba vergüenza. Y entonces dijo, quien quiera ser el primero de vosotros que se ponga al último de la fila y puso en medio de ellos a un niño y dijo, quien acoge a un niño como estos a mí me acoge. Un poco como diciendo, no queráis ser los importantes, sino que no dándoos importancia y dándos a Dios, Dios os hará importantes, por así decirlo. Y esa es la experiencia que algunos ya hemos podido vivir gracias a Dios.